Bueno, estamos hablando de un producto top, de un producto como este, de una paleta de bellota filmor finibé. En un cochino alimentado a base de piensos, aquí notaremos sabores rancios, sabores amaros, aromas rancios, aromas amaros. Notaremos un buen sabor también, de medio antes. Y luego, nada, si alguno todavía no lo habéis probado, ahora llega ya la parte de meterla en la boca. Y antes de meterla en la boca, hay que pensar lo que vamos a percibir en la boca para poder puntuar todo lo que tienen, todos los matices de la grasa. Vamos a jugar con la jugosidad. La jugosidad es la cantidad de jugos que se crea a nuestra boca en el momento que metemos un alimento. Eso nos hace potenciar el sabor y el aroma. Y aquí estaríamos hablando del quinto sabor, este sabor que se descubrió en Japón hace nada, es el umami. ¿Vale? El salón de bellota 100% ibérico, la paleta de bellota 100% ibérico, cuenta con este quinto sabor, con este umami, que consiste en esa salivación que tenemos en boca cuando estamos tomándonos esta lonsidad. Me imagino que a todos os está pasando ahora que realmente estáis salivando, ¿no? En realidad seguramente ya estáis salivando antes de haberlo probado. El punto de sal, ¿vale? Esto es muy relativo. Al final cada uno tenemos un concepto respecto a la sal, pero aquí lo que tendríamos que buscar es que fuera un punto de sal que no fuera negativo. Es decir, hay gente que nos buscará más salado, menos salado, pero el punto de sal no debe ser negativo. En nuestro caso completo, nosotros estamos, nuestros cochinos están en dehesas, en el Valle de los Pedroches, en el norte de Córdoba, de nuestras dehesas, principalmente lo que hay son encinas. La bellota de encina es una bellota que da un sabor mucho más dulce que la bellota está al pornoque o que higo presente en otras dehesas, como puede ser en Extremadura o Vuelva. Entonces nuestro jamón siempre es mucho más dulce. Entonces notaréis esa distinción, en el sentido de que la sal no está nada subida. Es una paleta, en este caso, siempre me voy al jamón. Es una paleta que, bueno, tiene que estar bastante... yo no la he probado todavía, pero que tiene que estar bastante equilibrada. Vale, he puesto sabor placentero. Bueno, yo creo que esto no tiene nada que decir. Es decir, tiene que ser un sabor agradable, que nos recuerde a momentos agradables. Intensidad del aroma y persistencia. Vale, el aroma es lo que vamos a notar en el momento en que nosotros mastigamos la boca, es lo que vamos a notar a la vez en la nariz y en boca. Pero mira, pero no hay sal. Aquí también nos podríamos meter en temas técnicos y decir, no, que huele a bellota, o otra cosa así, seguramente ninguno estamos capacitados para ello. Pero lo que sí que nos tiene que dejar es un aroma agradable. Y luego la persistencia. La persistencia yo también le damos recuerdo. Posiblemente todos los que os acabáis de comer la loncha, todavía la estáis degustando. Y posiblemente vais a salir de esta zona de soul cooking, vais a ir pasando por allí, y os vais a estar acordando en finares del sur. Vais hasta decir, joa, esta loncha, cómo está aquí en esta boca, ¿no? Eso es la persistencia, ¿vale? Y ahí es otra cosa que no podemos limitar con piersos, que no se puede limitar en un cochino elaborado en una granja, en un peadero. Esa persistencia y ese aroma. Y por último, bueno, puesto sensación general, la sensación general es que no puede estar un valor demasiado alto, de nada serviría que tuviéramos un color muy bueno y tuviera una persistencia muy mala, o que tuviera un aroma muy bueno y que tuviera una intensidad muy baja. Los valores tienen que estar homogéneos y, bueno, en nuestro caso, la verdad es que, bueno, como veis en algún sitio aquí, pues bueno, nos han dado un premio precisamente por eso, porque tanto nuestro jamón como nuestra paleta tiene sus sabores homogéneos, ¿no? No destaca duro para encima de los demás. Y bueno, nada, lo que es aparte de la cata sería esto, sería hasta aquí. Cualquier duda me la vais diciendo y luego, bueno, pues, podríamos decir que es una cata sensorial, ¿no? En la que han participado todos los sentidos, ¿no? El jamón lo hemos tocado, lo hemos sentido, lo hemos olido, lo hemos percibido, hemos mirado hacia él, lo hemos jugado, por supuesto, lo hemos probado y diréis, ¿cuánta está el oído, no? ¿Dónde está el oído? Vale, yo os he visto que cogéis la loncha y a vuestra compañera, vuestra compañera, ahora mismo. O, qué bueno está esto, ¿no? Entonces ahí está entrando también el oído. Además, os animo a que ahora, según AVAX6, sigáis transmitiendo y digáis, os he probado un jamón, he probado una paleta allí en Mitataxio, y todavía la estoy insistiendo, todavía tengo esa persistencia, ¿no? Ahí jugaríamos con esos cinco sentidos. Y bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna cosita más. Y si no, nada, pues aquí ya sería terminar los platos, que no quede ninguno. Y por mi parte, pues, de nada más.